El número de víctimas por el enfrentamiento entre internos y custodios del Cerezo número 2, con sede en Gómez Palacio, Durango, se elevó de 17 a 23 esta madrugada, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Durante la noche, producto de las heridas sufridas en el incidente, perecieron otros tres reclusos y tres elementos de seguridad, con el que el saldo de muertes para cada uno de los grupos se queda en 14 y 9, respectivamente. De acuerdo a lo informado el martes por autoridades estatales, en el enfrentamiento se utilizaron armas de fuego por parte de los dos bandos, luego de que un grupo de internos disparara contra los responsables de la vigilancia desde las torres. Al mismo tiempo, un número no precisado de reos intentó fugarse, aunque sin éxito. Varios custodios y reclusos aún permanecen lesionados, aunque no se ha detallado la condición de salud en que se encuentran. En estos momentos, se registra movilización policiaca en el penal número 1, localizado en Durango, capital. Siglovisión informa.